Hola, soy Mónica Ibarra, soy ahora la directora del Ballet Folclórico, Lo Nuestro. ¿Qué sientes de estar sembrando semillas para jóvenes y niños que se interesen por la cultura? Es la satisfacción, es un orgullo, el orgullo de ser mexicano, el orgullo de ser parte de Oconagua, de ser parte de un exatlán y sobre todo de ser parte de un Jalisco y un México que es tan grande y tan rico. Ya tengo alrededor de ocho años bailando o formando parte de este ballet y me siento muy orgulloso por lo que nuestro maestro nos inculcó. Para mí es muy satisfactorio bailar aquí, me siento muy orgulloso formar parte de esto, por todo lo que implica. Para mí es olvidarme de todo, únicamente disfrutar. Es mi mayor pasión, bailar. La verdad lo disfruto mucho. ¿Qué eras ahí? Pues desde niño siempre me ha gustado bailar. Cuando se dio la oportunidad de ingresar a este ballet, el maestro me invitó y pues él fue quien me dio la pauta para entrar. ¿Qué te interesaste por el baile? Pues me interesé porque los vi bailar y se me hizo bonito cómo bailaron. Cuando estás en el escenario, ¿qué sientes? Siento la adrenalina porque me gusta mucho bailar y sé que soy integrante de este ballet. ¿Y tú sientes que lo haces bien? Sí, pero cuando hay que equivocarnos hay que saber corregir. ¿Te da pena estar arriba del escenario? No, lo disfruto. ¿Y cómo te va con el coqueteo arriba del escenario? ¿Tienes la capacidad de coquetear con tu pareja? A veces sí, coqueteo bien, pero no soy muy bueno para la sonrisa. ¿Por qué? Pues como que me anervio. ¿Tú invitarías a más chavos como tú que has integrado? Sí, porque es muy bonito y aparte se va haciendo cadenita del baile folclore. ¿Y tú quisieras que esto durara mucho tiempo? Sí, porque es bonito. Los ballet tienen mucho que dar, pues la alegría que tenemos, las ganas de sacar raíz, de sacar adelante este México mediante un baile, mediante una danza, mediante un arte que es, bueno, grandioso y aparte todo nos da sonrisas y alegría. ¿Tú invitarías a más gente que se sumara a este proyecto? Claro, entre más gente haya en este ambiente, en esta disciplina que es la danza folclórica o cualquier arte, entre más gente es mucho mejor. Nos forma y nos hace una cultura y una mentalidad diferente. Vemos pues que los ballet tienen infinidad de necesidades. La mayoría son materiales, nunca tan económicos. Hablamos de vestuarios, hablamos de transportes, hablamos de esas cosas en las que, bueno, dicen que un artista no cobra por su trabajo, pero cuesta. Entonces, bueno, eso es lo que se pediría como apoyo por lo regular. Casi siempre es vestuario y transporte. Eso es lo que más se necesita. ¿Lo han tenido hasta el momento? Lo hemos tenido gracias a nuestro trabajo, pues apoyo de algunas personas que sí, sí nos han apoyado. Hemos estado pues buscando aquí y allá, pero de alguna u otra forma, de los bolsillos de los papás o de los bolsillos de los que somos más grandes y que tenemos la oportunidad de trabajar, pues de ahí sale. La pasión que tengo hacia la cultura y hacia el baile. ¿Qué es lo que más te gusta de este municipio? Sus costumbres, sus tradiciones, su gente. ¿Cuál es tu sueño personal dentro del ballet? Que crezca y que día a día haya más personas que quieran estar dentro de él. ¿Qué sientes tú de ser una de las integrantes que has estado durante más tiempo y que ha visto pasar muchas generaciones dentro del mismo ballet? Mucha satisfacción y que día a día más jóvenes se interesen por esta pasión que a mí me gusta y que otros jóvenes sigan tomándolo para que no se desvíen. Yo soy Jalisco 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 Jalisco